Inició verificación DIF estatal. A través de las coordinaciones regionales en el interior del Estado, se inició con las supervisiones en los sistemas municipales de asistencia social. La finalidad, verificar el buen funcionamiento de los mismos, y sobre todo, que se sigan los lineamientos de los programas marcados por el gobierno federal, estatal y municipal. Sobre el tema mencionó Dulce María Villalón, coordinadora regional del DIF estatal. Es un trabajo bastante agotador, porque el personal tiene su determinado número de municipios y hay que revisar todo lo que se va haciendo a lo largo del año dentro de todos los programas que tiene el DIF, que son bastantes. Tenemos la parte de alimentarios, la parte de infancia y familia, un nitrodez, que son las unidades de producción. Tenemos lo que es la atención a las personas con discapacidad. Tenemos muchísimo trabajo que hacer y muchísimo trabajo que revisar. Ahorita ya año y medio, casi dos años de las administraciones, pues el trabajo que han hecho todos ellos es muy interesante. En cada municipio hay algo que destacar. Y esos logros que han tenido todos los municipios, pues hay que hacerse los saber a la comunidad. Sí, sí hay, sí hay. La doctora Fabiola está haciendo un trabajo sobre este punto, que es un problema muy difícil. O sea, los niños de la calle son súper vulnerables a toda clase de abusos de parte de la sociedad misma, porque la sociedad somos los que dejamos que esas cosas sucedan. Entonces el trabajo que ella está haciendo con los niños de la calle, a lo mejor debería ser, no sé, más extenso, pero de repente los recursos no son todo lo suficiente que quisieran.